El nombre inefable de Dios, y aquí esto va a traer un poquito de controversia porque algunas personas a veces nunca han considerado el protocolo del templo en el primer siglo. Y quiero hacer una salvedad antes de entrar aquí. Yo no estoy diciendo que el nombre del Eterno pronunciado no es importante, pero hay un protocolo de santidad porque el nombre es Kadosh. Y a mí lo que me da preocupación es que muchas personas en el deseo de promover el nombre de George Babge, lo tienen ahora como un nombre común. Lo utilizan para todo, de tal forma que se convierte en un nombre común. Me gustaría compartir con ustedes lo que ocurría en el templo y cómo se hacía y cuál era el respeto por el nombre en el templo. De ahí en adelante usted tiene que tomar una decisión de cómo va a respetar el nombre sagrado, Kadosh. Hay un protocolo. Recuérdate que el templo es lo que nos enseña a nosotros, a nosotros como pueblo, cómo venir delante del Eterno. Y cómo manejarnos en una forma que se deleite él. No de acuerdo a nuestra forma de hacer las cosas, sino de la forma que fue establecido. Porque recuerda que a los Kohenim se les dio el mandato de enseñar la Torah y enseñarle al pueblo cómo conducirse delante de la presencia del Eterno. Dice, durante estas oraciones, en este día maravilloso, el Kohenim, el sumo sacerdote, proclamaba el nombre inefable de Dios, conocido como el Tetagramatón. En hebreo, esto se conoce como el nombre propio de Elohim, Shem HaMefogaz. Y denota al santo como la fuente máxima de toda la existencia. Este santo nombre generalmente no se pronuncia como está escrito y no se usa en absoluto fuera del templo sagrado. Eso es lo que hacían en el judaísmo. Sabían que en el primer siglo, el nombre sagrado se utilizaba nada más que en el templo. Y esta es la historia. Esto es historia. Esto no es ahora mi especulación. Esto es historia. Por la santidad del nombre, ellos tenían miedo de que las personas utilizaran el nombre del Eterno en forma común y haciendo juramentos utilizando el nombre del Eterno. Y eso trae maldición. Porque si tú tomas un juramento en el nombre del Todopoderoso, en un caso legal, y tú mientes, ¿ok? Entonces, el que queda avergonzado es el Todopoderoso porque ese es el nombre de garantía de tu palabra. Y por eso tenemos que estar conscientes de cómo usamos el nombre. Si usted va a utilizar el nombre hoy, cuando el templo sea restaurado, usted no va a poder usar el nombre. En público de esa forma. Porque caemos bajo la jurisdicción de las leyes del templo que va por encima de lo demás. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que entender. No es que no queremos el deseo de pronunciar el nombre, sino que tiene que haber un respeto, una reverencia. Una reverencia, perdón. Una reverencia al nombre de nuestro Elohim. Dice, este santo nombre generalmente no se pronunciaba como está escrito y no se usa en absoluto fuera del templo sagrado. Incluso, en el templo se usa con poca frecuencia. Durante el transcurso de los servicios, en el día de expiación, el sumo sacerdote tendrá ocasión de pronunciarlo diez veces. En el día de expiación nada más. Ahora, ahora te voy a dar lo que leía anteriormente es como el judaísmo piensa acerca del nombre fuera de lo de diez veces, porque ya ese es el procedimiento del templo. Ahora, el judaísmo moderno se va a un extremo. En vez de decir Elohim, dice Elohim. En otras palabras, está hablando del nombre Yahweh, que el nombre es el eterno, pero ellos se han ido al extremo de usar otros nombres que son los atributos como Elohim, Adonai, Shaddai, y le cambian la pronunciación. Como lo hacen, como lo vemos aquí en la pantalla, como dice Dios, ellos tienen tanto respeto al nombre que la palabra Dios en español le ponen la D, la I, una rayita y después la S, para no pronunciar. Pero en realidad la palabra Dios es un título. Estamos hablando del nombre Yahweh, ¿ok? Ok, entonces, la palabra Adonai, lo que significa es mi amo. La palabra Adonai es mi amo, no es un dios. Eso es lo que decían que los dioses, sí eran sus amos, pero la palabra Adonai, lo que representa es el atributo de Dios como mi amo. Es el nombre Jorge Barri. Ok, continuamos. Mira como las personas respondían a cuando escuchaban el nombre sagrado en el día, o en el templo, o en el día de expiación. Ok. En esta confesión, cuando él hacía la oración, el sumo sacerdote pronunciaba tres veces, este nombre tres veces, tres veces, perdón, que cuando la congregación que estaba reunida en la corte o en los atrios, escuchaba el nombre santo de Dios, de los labios del sumo sacerdote, colectivamente responden, todo el mundo allá, repitan conmigo, bendito sea el nombre de su glorioso reino por todos los siglos de los siglos. Y se postraban en el suelo. Este es el procedimiento que se debe hacer cuando el templo está vigente, cuando se escucha el nombre sagrado del eterno. Esto es importante, porque si usted me está juzgando porque yo no uso el nombre sagrado, entonces yo le voy a decir por qué usted no dice esas palabras cuando usa el nombre sagrado. Tenemos que educarnos en esto para no causar una piedra de tropiezo, porque los judíos nos están escuchando, los judíos nos están oyendo, y ellos entienden el procedimiento de esto. La legalidad del nombre Kadosh tiene un nivel de santidad. Ahora, en la congregación donde yo voy, que es más litúrico, cuando hacemos la lituria y pronunciamos el nombre, en el Shabbat decimos, es para rendirle el honor. ¿De dónde proviene eso? Esta respuesta se basa en el verso de la canción de Moisés de Deuteronomio capítulo 32, versículo 3. Cuando invocaré el nombre del Señor, dale grandeza a nuestro Dios. De ahí es donde del templo se sacó la respuesta cada vez que escuchan el nombre. Los sabios explican que esto significa que Moisés le dijo a Israel, cada vez que se menciona el nombre santo, debes atribuir grandeza a nuestro Dios. Para un jugo de Yahweh, a memorar, le colaparé. Tu palabra Yahweh, los cielos abrió, a tu voz se ordenaron los tiempos. Luz y oscuridad, tú creaste en amor, las estrellas llenaron los cielos. Para un jugo de Yahweh, a memorar, le colaparé.